Para el gobierno de Navarra es una satisfacción que, una vez más, el índice medidor de la calidad de vida, que es un indicador que hace el Instituto Nacional de Estadística, coordinado con el Eurostat, con el Instituto de Estadística de Europa, pues una vez más Navarra alcanza la posición de podium en calidad de vida en el ámbito estatal. Una vez más, ya van 11 años consecutivamente que Navarra muestra una calidad de vida superior al conjunto del Estado español, al conjunto de las comunidades autónomas. Calidad de vida definida no solamente por el catálogo de esperanza de vida, de condiciones materiales, condiciones deportivas, de estilo de vida, sino también por elementos tan importantes como el de comunidad, como el de identidad y, en definitiva, creemos que vivir en Navarra es una buena inversión de vida, vivir en Navarra tiene una calidad y, ahora que estamos en unos momentos presupuestarios y fiscales, hay que entender que esta mayor calidad de vida tiene que tener reflejos también en la solidaridad de todos los navarros y navarras en aras a nuestros impuestos. Pero ya digo que creemos que la calidad de vida, que es un elemento de liderazgo en el conjunto de España para Navarra, esta es una calidad de vida que no se ha forjado ni en este gobierno ni en gobiernos anteriores, que puede ser el de Barcos o el anterior de Chivite, sino que se han forjado a través de los años y con otros gobiernos diferentes y de esto tenemos que estar orgullosos toda la ciudadanía de Navarra.